¡Adiós! Es joven, con guapa y con éxito. ¿Cómo se lleva eso María? Dame tu número. Eso es tener mucha suerte. O sea, soy muy trabajadora y seguro que por trabajo no me quedaré fuera de ningún sitio, pero luego hay una parte fundamental en ese trabajo que es la mitad es la suerte. Y a mí me está acompañando, habrá un día que deje a sonar el teléfono y entonces en ese momento pues haré galletas, pero mientras tanto, la mitad haces trabajo y supongo que va a leer algo y la otra mitad haces que te acompañe la suerte y que estés en el momento apropiado. Aunque suene atópico, es así. Conoces a lo largo de la vida profesional muchísima gente increíble, enorme, brillante y que resulta que no ha tenido la oportunidad y que a lo mejor no la tiene. ¿Y dices eso por qué? Pues eso solamente puede ser por fortuna. ¿El talento se lo regalas, se adquiere o se trabaja? Yo creo que el talento se tiene y después se perfila, pero si no lo tienes, da igual con qué lo embadurno es que no se convierte en nada. Lo que pasa es que sin trabajo no hay nada tampoco. ¿Cómo llega a tus manos una semana nada más? Llegan mis manos de la mano de Gabriel Olivares, que me llama un día por teléfono, y entonces me dice léete esto y entonces cuando algo que te lees te provoca risa solo con leerlo, dices bueno aquí tengo que estar. Luego aparte ya conocía los trabajos de Gabriel, conocía a Burundanga, era súper fan de Burundanga, yo me he reído en este teatro con Burundanga. Mi madre siempre cuenta que chocó con su cabeza, con la butaca delantera riéndose, con César, con Antonio, con Mar, que son brillantes. Y entonces claro, yo deseando hacer comedia, por fin llega una comedia a mis manos, y encima un escenario, o sea, cómo decir que no, era imposible. Se encajó laboralmente todo lo que se pudo y aquí estoy, deseando que se estrene. ¿Cómo se vive levantándose cada día a las 5 de la mañana, para empezar a rodar entre 6 y 6 y media de la madrugada, acabar tipo 2 y media, 3 de rodaje, coger un coche, venirse al teatro, y después hacer una o dos funciones dependiendo del día de la semana? Pues en realidad se vive feliz, aunque con muchos sueños, o sea, me duermo por las esquinas, me siento en un sitio y de repente me da una cabezada, parece una persona mayor, pero en realidad feliz, o sea, feliz porque, primero, la situación que tenemos en este momento es complejo, de repente compaginar cosas, o sea, trabajar es complejo, y de repente que tengas dos trabajos y que los dos te apasionen por igual, porque estoy feliz en un sitio, feliz en el otro, ya no solo a nivel personal, o sea, con la gente la relación es, vamos, óptima, y luego el trabajo tanto en uno como en otro es súper enriquecedor, con lo cual, ¿qué más puedo pedir? O sea, soy joven, no quiero elegir ningún trabajo, porque no tengo por qué hacerlo, o sea, no tengo, digamos, no soy madre, ¿no?, como para tener que decidir, bueno, pues ahora hago esto y ahora hago lo otro, algún día tendré que elegir, pero ahora no es el momento, ahora es el momento de hacerlo todo. ¿Qué tiene esta función para que no nos la podamos perder? Tiene todo, o sea, yo creo que es un texto perfecto, un texto redondo, no hay ningún fleco suelto, gags seguidos, o sea, que si son bien aprovechados, arrancan risa seguro, pero no van buscando la risa con el personaje, no son personajes estereotipados que digas, ah, este es el típico tonto, este es el naif, no, es que es la situación que genera, y yo creo que el truco está en que el espectador conoce la información, pero el personaje no la tiene, el personaje tiene la mitad de la información, entonces eso hace que el espectador sea cómplice, y que un poco te apoyes en esa carcajada, le lances la pelota y te la devuelvan, y así sea como algo recíproco, yo te doy, tú me das, y con la risa de ellos nos apoyaremos en los siguientes gags, y luego tiene una parte como muy moderna, tanto de escenografía, que yo viendo esta casa ya no me quiero ir a la mía, quiero vivir aquí, y en cuanto a temas audiovisuales, de videojuegos, de luces, tiene un montón de juegos diferentes, y luego mis compañeros que son estupendos, y Gabriel, que si todo lo que toca lo convierte en oro, pues aquí también tenemos que hacer oro, ¿no? O sea que hay que tocarte a ti también mucho para que... Oye, dicen que las pelirrojas, ahora lo digo en serio, que si le tocas un botón cuando las miras dan suerte, la última vez que dije esto, un señor se llevó un bote en pasapalabra, o sea que yo solo digo que por si acaso os toquéis un botón, no vaya a ser que... Pues esa suerte es la que te deseamos a ti, durante todo este verano, o sea que vengáis mucho a vernos, y obviamente también, mucha suerte en esta serie que pronto vas a poder estirar. Os esperamos en esta casa y en la otra. Gracias. A ti. Aplausos.